Hola, bienvenido a nuestra sección Tea Time. Hoy vamos a disfrutar de uno de los tés más conocidos y típicos de Taiwán, Alishan Ulung. Este té lleva el nombre de la montaña donde se cultiva. Alishan significa la montaña Ali. La forma de este té es la típica de los Ulung chinos, hojas enteras de tamaño grande enrolladas. El aroma es muy agradable, con un toque floral y de presencia fuerte. Taiwán se distingue por el cultivo de té Ulung, especialmente los llamados tés de montaña alta o tés de altura. Como curiosidad, los terrenos donde se cultiva el té en Taiwán son propiedad del gobierno, garantizando una calidad óptima. Preparamos la infusión añadiendo unos 3 gramos de té, que nos van a servir para disfrutarlo durante toda la tarde. Esta es una cantidad estándar para una tetera, aunque se podría llegar hasta unos 5 gramos. Añadimos agua a unos 90 grados y dejamos que se haga la infusión durante 4 minutos. A modo de curiosidad, el dialecto de la provincia china de Fujian y el taiwanés son prácticamente iguales. De hecho, en la ciudad de Xiamen, en China, se habla un subdialecto que es taiwanés. De ahí que los Ulung de Taiwán tengan una gran influencia de los Ulung chinos, como el Tie Kuan Yin de Anxi. Aquí tenéis un detalle de la hoja una vez se abre, entera, de un color verde intenso y de un tamaño grande. Esto deja claro que es un té de calidad. La infusión es de un color verde claro y ha salido totalmente limpia. El sabor es tan agradable como su aroma. Muy bien balanceado, con mucha presencia y muy agradable al gusto. En definitiva, un té muy elegante a la altura de la reputación de los Ulung de Taiwán. Este Alixian Ulung es la compañía totalmente recomendable para una tarde de té tranquila, dado que estas variedades de té mantienen su sabor sin amargar nada. Y otro detalle, está tan bueno caliente como frío. A tener en cuenta ahora que el sol empieza a calentar un poco más. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete para estar al día de nuestras novedades. Igualmente nos tienes a tu disposición en nuestro blog, así como en nuestra tienda online y en nuestra tienda de té en Barcelona.